Bienvenido a un programa más, hablando un poco con Anthony Santana. Hoy tenemos varios temas dinámicos para debatirlo aquí y de alguna manera razonar en ello. Quédate y disfrútalo. Señores, este programa nosotros lo creamos precisamente porque nosotros somos inteligentes. Lo declaramos así en el nombre de Jesús, lo recibimos así en su nombre y lo aceptamos con humildad. Y digo esto porque cuando nosotros debatimos un tema, en la medida que lo vamos desarrollando, yo siento impotencia, pero también en los comentarios que ustedes ponen me he dado cuenta que ustedes también sienten impotencia. Hay temas sociales que los políticos por lo regular lo usan para hacer populismo. Populismo político con la intención de mantenerse en el cargo. En este caso, por ejemplo, el senador Antonio Tavera sale a las calles a buscar un millón de firmas para el tema de la extinción de dominio. Oigan bien, ojo, y producción me pone esa imagen ahí. El senador Antonio Tavera sale a buscar un millón de firmas. Pero también quiero que producción me ponga ahí este artículo, que es el artículo 110 de la Constitución de la República Dominicana. En donde dice que ninguna ley es retroactiva, bajo ningún concepto. Me pone eso ahí producción para que lo leamos a continuación. Ninguna ley, artículo 110 de la República Dominicana. ¿Por qué digo esto? Vamos a poner un ejemplo. Con las mejores intenciones. El senador sale y encuentra dos millones de firmas. Porque nosotros como dominicanos estamos cansados de que nos roben el dinero, de que vayan a la justicia y la justicia lo limpie y le blinde su riqueza y lo ponga entonces en términos legales. De manera pues que los robados, ellos puedan hacer transferencias de banco, hacer lo que ellos quieran. No vayamos más lejos, tenemos a Félix Bautista. Ponerle uno, que si pensamos menta no, entonces el programa se nos va a alargar mucho. Pero bien, que le miente otro. Por ahí tienen un corrupto ahí, que confeso, que es el neto Paulino Castillo, Quirino, narcotraficante, todo lo que usted pueda decirle, pero ya es un hombre serio, incertado a la sociedad, porque un dinero ilícito, la justicia dominicana lo pone ilícito, si no quita lo de Félix Bautista o llévalo para un juicio. A ver si donde ya la justicia que nosotros tenemos, no lo limpió. Pero cuando digo esto del artículo 110, de la Constitución, es porque nada en absoluto, ninguna ley, decreto presidencial, nada está por encima de la Constitución de la República. Entonces la Constitución te está diciendo a ti y a mí, como gente inteligente, que no hay manera de que el senador Antonio Tavera encuentre, él quiere un millón de firmas, mire, con esto él quiere lo que es la reelección en su curul, la vas a ganar. Si usted no cree eso, entonces pregúntele en este caso a Pedro Botello, que se enganchó con el tema del 30%, se enganchó quizás 40, 30 días antes de las elecciones con ese tema, inmediatamente ganó como diputado la reelección. Fácilmente, él con ese tema, él la tiene asegurada ya con ese tema, porque él no va a conseguir millón de firmas de hoy para mañana. La ley se va a crear. Ahora, ojo con esto, y donde nosotros queremos que prestemos atención. Aquí hay temas como el caso Pulpo, caso Coral, donde a un solo individuo se le está asignando que se robó más de 20 mil millones de pesos. Eso es mucho dinero. Entonces, tú me estás diciendo que tú me vas a hacer una ley de extinción de dominio, pero no vas a hacer para ninguno de esos casos, de esos corruptos, porque ya yo te dije previamente, que no hay manera de que tú me apliques una ley que se creó hoy, ¿me entiendes? A un caso que pasó ayer, por decirlo ahí mismo, cuando tenemos un caso que ya tiene un año ni dos años. O sea, esa ley se va a aplicar, y la vamos a implementar. Solo te aclaramos en este espacio, que no te haga con esto ilusión, de que vamos para la calle como borrego, vamos todos a firmar, como nos convertimos en marcha verde, como hicimos marcha para la Plaza de la Bandera. Vamos a provocar de que las cosas cambien. Nosotros lo hacemos como pueblo, con la mejor fe, y con el mejor deseo. Ahora de que se cumpla lo que nosotros querramos, eso no va a pasar. Porque las leyes que nosotros tenemos, y la propia constitución, está creada lamentablemente, para los políticos corruptos, quienes son ellos quienes la crean, quienes son ellos los congresistas, y quienes son ellos finalmente que la certifican. Nosotros como pueblo dominicano, solo nos queda crear programitas como esto, para debatir ideas, y nosotros concientizarnos, de que nos siguen vendiendo una cosa por la otra. Porque es que él no lo va a lograr. Finalmente quiero decirle, dentro de la ley de extinción de dominio, que no ha empezado la ley. Ella es el propio político corrupto, y narcotraficante también influencer, empresario también corrupto influencer, ya están en contra de la ley. Pero yo les voy a explicar el porqué. Porque las propias leyes en general, de la República Dominicana, tienen muchas debilidades y fallos, y contradicciones. Entonces, esa ley, que no la van a poder usar, para los políticos corruptos, que ahora están siendo sometidos a la justicia, y que muchos de ellos ya están sueltos. Dicho sea de paso, mencióname uno, en el caso de Odebrecht, ¿quién está preso? ¿Quién está preso en el caso de Punta Catalina? Están, oye, están vendiendo la planta. Ya el presidente Robbinadel, está vendiendo la planta más para adelante, y del caso del robo, no se habla ni hay preso. O sea, yo te lo estoy tratando de decir hoy al paso, sin enojarme, sin quillarme, porque toda la porquería que ocurre aquí, en mi República, me llenan a mí de impotencia. Pero quiero decirte con esto, las debilidades que tenemos en las leyes, provocan que esa ley de extinción de dominio, se use para hacer abuso, incluso de personas honestas y serias, como tú y como yo. Por ejemplo, ¿de qué se trata esa ley? Bueno, tú tienes cuatro vehículos, no tienes cómo justificarlo, por cualquier razón. Entonces, se supone que con la ley de extinción de dominio, el Estado puede apropiarse de lo tuyo, de todo lo que tú no puedas justificar. Por esta ley, también se puede utilizar para hacer negocios con políticos corruptos, con narcotraficantes, con gente que se sabe que robaron, pero se la van a aplicar para decirle, mira, tú tienes diez propiedades, entréganos cinco voluntariamente, pero vamos a declarar el tres voluntariamente. Nos quedamos con dos. Y te ayudamos, y te limpiamos también, y te endiozamos como siempre. Porque ese es el fallo que lleva la ley, y que según las investigaciones que hemos venido haciendo hasta este momento, tiene lógica. En ese sentido, vamos a abrir los ojos con eso, y cuando yo les digo a ustedes que nosotros creamos este programa para debatir ideas, que no somos tontos, basado en el artículo 110 de la Constitución de la República, esa ley y esa firma que va a buscar Antonio Tavera, son política y son populismo para marearnos a nosotros. No cogemos esa. Seguimos con el caso de Pedro Botello. Señores, pudimos ver ahora como este 27 de febrero, en la rendición de cuenta del presidente Luis Sabinadel, en este caso, fueron agredidos esas personas que, cívicamente, reclamaban un derecho. Al igual como cívicamente, los que le daban el apoyo al mismo tiempo en el Congreso de la República, al presidente Luis Sabinadel, y le apoyaban la reelección, y decían que es el mejor presidente que ha tenido la República, que está haciendo un buen mandato, y les reconocían todos sus logros, a eso no le tiraron bomba lagrimona. Contra eso no hubo fuego, ni hubo ningún tipo de agresión policial, ni militar. Pero contra lo que están exigiendo, el 30%, cívicamente y pacíficamente, entonces le entraron a bomba. Señores, ¿cuál es la necesidad de llegar hasta ese punto? Porque lo que es lógico, no necesita mucha investigación. ¿Por qué razón? Porque lo que hacen es que se calientan, y quizás, queriendo defender al presidente, quizás algún director, algún jefe policial, se excede en sus funciones, con la intención de ser reconocido, que él es un héroe, y usted lo que hace es que calienta al presidente, hermano. ¿Cómo es posible que se están detrás de esa valla, cívicamente? Producción, preséntamelo ahí. Preséntamelo ahí. Cívicamente, detrás de esa valla, exigiendo un derecho, de un dinero que usted mismo político dice que está ahí, que está de sobra, que lo han multiplicado, que lo han puesto a generar, ¿y por qué no le dan un 30% del 100% que ellos tienen contigo ahí? Entonces, estas son de las cosas, cuando nosotros dividimos el tema del populismo y la realidad. Tú me ofrece esto, busca aquello, y yo de una vez digo, ahí viene con otro engaño. Entonces, qué pena que nos manejemos de esa manera. Señor, y pasando un poquito, pasándole la mano muy por arribita al tema de la guerra, que es un tema que nos atañe a todos a nivel mundial, y de verdad que no podemos quedarnos callados. En primer lugar, yo quiero que nosotros entendamos quién es Vladimir Putin. Estamos hablando de una persona ya anciana, de la tercera edad en términos de vida. Debemos primero reconocer que bajo la faz de la tierra, nosotros como seres humanos, por más poder que ostentemos, o más logros que hagamos llegado, nuestra vida tiene un fin. Esto es un paso por la tierra. Por eso es que se dice, aquí nadie tiene nada. Nosotros somos administradores de lo que nosotros logramos en el camino, con un bien conseguido. Usted administra lo suyo, pero cuando usted se va, eso le queda otro. Nadie se lleva nada. Y digo esto porque Vladimir Putin tiene actualmente más de 70 años de edad. Y se está entendiendo incluso las informaciones que estamos manejando hace día que está enfermo. En donde él comprende que a él no le quedan quizás 10 años de vida. Esto es importante que entremos por ahí porque si estamos hablando de un hombre de 40 años, en este caso el presidente de Ucrania que tiene 54 años, el Zelensky, 44 años tiene Vladimir Zelensky. Él va a luchar por la vida. Y él va a abogar por la vida porque él sabe que él fácilmente dura 30 años más de vida, 44 años de edad, un hombre joven. ¿Verdad? Pero cuando usted está hablando de un anciano, que ya está decidido a todo, que está pago, que anda con un equipo para que si le da ganas de hacer sus heces fecales en cualquier parte del mundo, ese equipo lo incinere y la destruya para que nadie pueda hacerle análisis y sacar conclusión de qué tipo de enfermedad que padece. Entonces a partir de ahí debemos tener mucho cuidado con quién nosotros estamos hablando. Porque cuando una persona está decidida a lo que sea, ¿me entiende? Hay que tener mucha cuenta. Y a partir de este punto coja eso, decidido a lo que sea, le voy a sacar quién provocó la guerra y quién realmente está sacando un beneficio de esa guerra. Tenemos que volver al principio. Cuando el coronavirus entra al mundo, provoca que la economía mundial entre en recesión. ¿Quién se empodera y quién crece y quién se vuelve un monstruo? China. China viene siendo un enemigo porque es comunista de los Estados Unidos. Los Estados Unidos nunca han armado una guerra en su territorio. Si se da cuenta la guerra de Irán del Golfo Pérsico, de todas esas guerras que ellos arman en el territorio ajeno. Con una intención de ello lucrarse económicamente a través de la venta de armas y municiones. Con eso no podemos nosotros ignorarlo. ¿Qué pasa? Si están en Crimea desde el 2014, dicho sea de paso, Crimea es un municipio de Uprana, una provincia, perdón. Y ellos traen su conflicto desde el 2014 donde declaran que van más de 14.000 muertos de ambos lados. Esa guerra no era nueva, ¿verdad? Lo que aquí fue nuevo fue el coronavirus. Entonces, al entrar en una recesión económica los Estados Unidos dicen, no, porque no podemos seguir así. Porque ya China no hizo el tollo y se colocó para allá. Ahora nosotros tenemos que buscar astutamente cómo nosotros colocar y empoderarnos. Porque así como vamos, vamos para abajo. Y crean un chisme. Vamos a ver, yo quisiera que ustedes estudien cuando duraron un mes en discusiones diplomáticas para llegar a un acuerdo diplomático antes de Vladimir Putin entrar en Ucrania. en donde el propio Vladimir Putin dice, no hubo ningún acuerdo porque no me están proponiendo nada sólido. Yo solo estoy exigiendo que la OTAN no se entre aquí. Y viene, en este caso, John Biden y dice públicamente y vamos a añadir a Ucrania a la OTAN. Eso es un chisme que se queda muy en el aire, pero esa fue la chispa que encendió la guerra que tenemos al día de hoy. Y en ese chisme que se quedó en el aire y que provocaron a Vladimir Putin no le dieron a él nunca un bajadero ni un acuerdo diplomático que le certifique que ellos no van para allá, que la OTAN no va para allá. En ese sentido lo provocaron, lo provocaron, lo aclararán por más de un mes. Hoy tenemos siete días de guerra. Mañana ocho días de guerra. ¿Qué está pasando? Eso es contra inteligencia. Actualmente, ¿Quién se está beneficiando? ¿A quién le han puesto producción? Póngale ahí. Más de 30 países se unieron para ponerle sanciones a Rusia. Le han cerrado todo tipo de negocios. ¿Quién se está beneficiando de la guerra? Entonces, yo quiero concluir con esta imagen que le vamos a mandar a continuación. Porque cuando usted acorrala un ratón, cualquier animal que usted acorrala, prepárese que le va a borrar arriba. Cuando se ve sin salida, puede ser un hombre o una mujer, el más pendejo que sea, cuando ve que ya usted lo tiene acorralado y usted lo va a matar, él en defensa propia, como ser humano, él va a sacar eso y le va a borrar arriba. Eso, así están haciendo con Vladimir Putin. Hasta sus aliados que es China, le ha dado la espalda. No lo estoy apoyando con esto. Ojo, estamos haciendo un análisis de la guerra parcial, muy por encima de los abusos que él ha cometido, de la realidad que está ocurriendo el día de hoy en donde ha bombardeado hasta hospitales. No quiero entrar en esos detalles. Quiero decirte cómo llegamos a la guerra y finalmente cómo vamos a salir de ella. Porque ahí se está dando un caso. Estamos hablando del hombre más poderoso del mundo antes de empezar la guerra. No ahora. Ahora es el hombre más odiado, el más repugnado, es el hombre que más daño ha hecho a la humanidad. Lo tenemos acorralado. Le hemos puesto todas las sanciones económicas a vida y por haber. Está acorralado. Pónganmele eso, producción de tantas sanciones que le han puesto. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Cuál es la salida de esa guerra? Si él se rinde, que él no se va a rendir. Porque si se rinde, estamos haciendo un análisis parcial, ya los rangos de él a nivel mundial se cayeron. Ya el hombre más temido no es temido. Él no va a dejar que esos rangos se caigan. Anote eso. Él puede devolverse y decir que esa guerra quedó ahí. Él no va a hacer eso. Porque si lo hace, mañana amanecemos tú y yo hablando que no era ningún temerario o nada. En el 2016 se declaró invencible como el hombre con más bomba nuclear que tiene este mundo. Con un misil que él le denominó Satan 2. No sé por qué ese nombre. Entonces yo quiero decirte con esto, él no se va a devolver. Lo tienen acorralado y la salida de esa guerra que tal vez nosotros aquí ignoramos en América Latina es el uso de ese botón rojo que dicen que él tiene a través de toda esa bomba nuclear. Porque te empecé diciendo que el hombre está decidido. Está enfermo, está viejo, ya a él no le queda más vida, la vida es una sola. Él creó un poderío militar y nuclear que él no ha podido utilizarlo. Y viene, que lo digo con propiedad, vino a Estados Unidos y le creó ese callejón sin salida en el cual hoy él está atrapado en sus propias redes. Concluimos con esta imagen y paso un buen día. Comenta y dame tu opinión, no importa la que sea. Ponla ahí en los comentarios. Es lo que ha encontrado el ejército rojo en su avance por Ucrania. Pero a diferencia de las bajas militares que se mantienen en el mínimo, el golpe económico contra la cúpula rusa es el que le ha caído como toma al Perlín. Su Presidente Putin y el Ministerio Lavrov son un list de las personas de la gente. de la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!